Por ti mi amor, vamos con Anche Esto se llama, la última, la última noche que paso contigo La papita Matilde, que sana El papito Flaviano Armas, gracias Gaby La más reproducciones, Mario Eso, eso, eso Gracias con la mea cajita de Rubai Gracias Marino A los padrinos, Mario y Gaby Ay, mi gusto Lo cantamos Corancho, ustedes lo saben, dice No sé cómo ni cuándo Nuestro amor se terminó Ahora somos extraños Fracasados en el amor La familia Guarica No sé cómo ni cuándo Nuestro amor se terminó Ahora somos extraños Fracasados en el amor Juego ahí, se robó ahí Eso, eso, eso Esta canción Algunos no la escucharon Oye, Marietana, escúchenlo Esta noche, esta noche, esta noche Y dónde está la gente de Marietana Marietana, arriba, arriba, arriba Gracias Barrio Santo La gente de Calagüeya No sé cómo ni cuándo Nuestro amor se terminó Ahora somos extraños Ahora somos extraños Ahora somos extraños Fracasados en el amor No sé cómo ni cuándo Nuestro amor se terminó Ahora somos extraños Fracasados en el amor Esta noche, esta noche, será la última noche Mañana dónde estarás Llorando por nuestro amor Para mí, ruso Esta noche, esta noche, será la última noche Mañana dónde estarás Llorando por nuestro amor La familia Huaringa Automisiano 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 Es el único Y ahora Qué lindo señoras y señores Un hermoso temita musical La última noche Ya se viene también más adelante La segunda producción de Sumo Cuillar Ya vamos a venir por acá grabando este hermoso video Con mucho cariño Marietana Coranche Un hermoso videoclip para todos ustedes chicos Aquí acompañado De la seguridad Por supuesto que hoy nos acompaña Vamos Producción de Navarro Clarísimo que sí Hoy nos acompaña también por supuesto Filmaciones espectaculares el día de hoy Vamos Y ahora Dice Perú Esta canción se llama Hierbita Hierbita mala Hoy ¿Quién es la canción de Perú? En los días de mi tierra señores Como dice a ver Y las manos arriba De aquí Vaya De aquí Vaya De aquí Vaya Somos We are Sí señor Adelante Como la hierba No me estás Lo siento Lo siento Ya no te quiero Lo siento Ya no te quiero Salud Mi Navarro Con mi compañero Navarro Oye Ahora por acá está el transporte de Santa María Eso mi gringo Para mi Navarro Producción es Con mucho marido ¿Dónde está la gente de Canagüeya? La gente de Chelera Arriba Canagüeya Salud Canagüeya La gente de San Galleya San Galleya San Galleya ¿Eres también? La gente de Comarca Por favor señor Mariatana ¿Cómo dice? Y la mano Sarría Ey Ey Chelero Sarría Ey Ey Chelero Sarría Ey Ey Chilmete Lleno Y chupa rápido Chupa Y chupa rápido Chupa Chupa rápido Chupa Al fin me he dado cuenta Que me estaba engañando Con mi mejor amigo En el que más confiaba Yo le di mi cariño Y todo lo que anhelabas En mi solo buscabas Tener un pasatiempo Mira como has quedado Como la hierba mala Que marchitan los años Y nada por el viento Y ahora Sobres y lloras Pidiendo Que te perdone Suplicas Y te lamentas Lo siento Ya no te quiero Lo siento Ya no te quiero Ya no te amo Ya no te quiero Mi amor Ya fuiste Barrios Barrios Altos Y ahora Sufres y lloras Pidiendo Que te perdone Suplicas Y te lamentas Lo siento Ya no te quiero Lo siento Ya no te quiero Y necesito Lareo Flores Todos vamos a Rica Manchay De Marías Cebichería La Iali Con mucho cariño Para Bodega Gabi Que visita Armas Mario Flores Para Mamito Fabriano Armas Mamita Matilde Macazana Con cariño Se cita ¿Dónde estará Lissandro? ¡Sale un Lissandro! ¡La gente que es la huella! ¡Cachar! ¡Cachar! Para mi gran amigo A la distancia Mi Peter Lareo El traidero Misconcita ¡Cachar! ¡Piter Lareo! La abraza a la distancia Aquí firmaciones Lo máximo Todo quedará Empregnado Para el recuerdo Señor ¡Cachar! ¡Cachar!